Nene, mi amor, ¿te sentís bien? No, no me siento bien, mamá. ¿Cómo te vas a sentir bien si comiste como un animal, Quique? Siete milán, gael puré, la tortilla de chorizo colorado, pero encima la tenía para mañana. ¡Está que reventás! No te olvides el tiramisú, mamá. Pero la comida nunca me hace más. Yo tengo un estómago de fierro. La comida me hace joven, me hace vital y móvil. ¿Qué es lo que te pasa, entonces? Es que acabo de ver al jirafón y la monita en la pieza y... Mi amor, mi amor, no pensés en eso, mi amor. Ahora sé no, ni no, ni agá no, ni no, ni mi bebé. ¿Usted piensa que la monita me va a volver a querer? Te quiere la monita, te adora, te adora. No seas reiterativo, mi chiquito. Yo pienso que sirve de interativo, pero no puedo más. Mamita. ¿Qué, mi amor? ¿Puedo ir a dormir a su camita? No, bebé, está bien. Me siento mal. Bueno, un poquitito, un ratito, nada más. Cucharita, cucharita. ¿Cómo? Cucharita. No, cucharita no. ¿Por qué, cucharita no? No, 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 cucharita no. ¿Y el dedo en el ombligo? Sí, sí, el dedo en el ombligo, así.